Chile, ahora que comenzó el partido, porque Álvarez seguramente no va a seguir siendo titular, ese es el puesto de Medell, pero González, Rojas y Mena, sí, por lo tanto tienen hoy una prueba de fuego que puede servir más adelante para la selección, mire, nada menos que frente a Neymar, frente a Ronaldinho Gaucho y otros más. Y usted lo ve por Chile, Visión Deportes, primeros instantes del partido, 17 segundos, 0-0 el marcador cargando Chile, que viste de rojo, blanco y azul, de izquierda a derecha de su pantalla, al inverso el scratch, la verde amarela como siempre, amarillo, azul y blanco, para una fuera, despejaba el capitán José Rojas, lateral para Brasil, 50 a 55 mil espectadores para un recinto deportivo, con capacidad para 68 mil personas, cómodamente sentadas, no podía Ronaldinho Gaucho, ganaba primero González, fondo defensivo brasilero, el rechazo de Dede, Álvarez a medias, recupera Neymar, balón atrás, sobre territorio medio defensivo, chileno, buscando la figura de Brasil, gana primero, recuperando Chile atrás, Meneses, Álvarez, Marco González. En un comienzo Cristian Arcos, al menos en un comienzo, porque seguramente van a tener mucha movilidad, va por la derecha Rubio, por el medio Cortés y por la izquierda Eduardo Vargas, en el ataque chileno. Equivocación en la salida chilena, cuidado, cabezazo en media, quedaba arriba, Leandro también, salió mal Chile, Cristian Arcos. Claro, bien lo decías tú, salió mal Chile, pero se alcanza a recuperar, llega rápidamente John Herrera, de acuerdo a lo que decía Felipe, yo lo complementaría con lo que decía además Sampaoli en la rueda de prensa de ayer, saca lecciones de las veces que vino acá con la Universidad de Chile, algunas le fue muy bien, como contra Flamengo, y en otras le fue muy mal. Perdió contra Santos, pese a que no hizo un mal partido en la U, en aquel partido, y después perdió contra Sao Paulo de manera categórica. Ya viene Chile, buscaba comunicación directa al cuadro de Sampaoli, no pudo llegar al toque César Cortés, ganó primero Ronaldinho Gaucho, recuperación de Chile. Meneses, equivocado, Ronaldinho Gaucho, pelota y salida sobre última línea. Reber, DT, Silbatino en el Mineirao, Arena Minas, ganaba arriba Damião, Leandro Damião, persecución de Rojas, colaboración de Mena, reclamamos a mano el Brazucas, no, nada. Va a haber dos jugadores que usted va a escuchar que aplauden mucho a los hinchas brasileños, uno es Reber, uno de los centrales, el número 4 porque juega en el Atlético Mineiro, y el otro es Ronaldinho Gaucho, que también juega en el Atlético Mineiro, pero no lo aplauden solo por eso, sino por la enorme trayectoria del mediocampista. Ronald Riva, cabezazo defensivo de Ralf, amiga falta, dice el juez, pelota en profundidad, posición de adelanto, al pato rubia y tiro libre perteneciente al equipo brasilero, tres minutos de partido, la imagen para Jorge Sampaoli, Cristian Arcos panorámica en la parte baja del precioso Arena Minas. No, realmente espectacular, te quería mencionar en todo caso temas que tienen que ver con la banca de Chile, con la suplencia hasta última hora, la duda era Lorenzo Reyes o Luis Pedro y Figueroa, tienen posiciones distintas, pero hubiera cambiado la forma de estructurar la mitad de la cancha, en definitiva opta por el volante de Guachipato, el número 21, para ejercer mayor presión en la mitad de la cancha. Cristian, ¿qué pasa con la banca de Chile? De inmediato pues, la banca de Chile, está Pablo Garcés, el arquero suplente con la número 12, también está Toseli en el banco, con la número 23, Álvaro Acevedo con la 5, Cristian Suárez con la 6, Andrés Robles con la 10, Cristian Cuevas con el 15, José Pedro Fonsalida con la 17, Luis Pedro Figueroa con la 18, y el último es Carlos Muñoz con la camiseta número 16. Perfecto y lateral para Chile, repone Álvarez, Meneses, otra con Álvarez, suben los que juegan por Católica, ahora vistiendo la roja, balón en comunicación, el remate, ¡abajo! ¡Vargas! Y el portero, Diego Cavaleri, llegó el equipo chileno, aproximación sobre el arco brasileño, Felipe Bianchi. Sí, tiene una buena imagen el hincha brasileño de Vargas, lo conoce perfectamente por estar jugando en el gremio, encuentran que todos los que están ahí en la cancha, es el jugador de más pergaminos de esta selección, y seguramente es así, en términos internacionales al menos, recordemos que es un amistoso para los dos equipos, donde no hay jugadores que militan en el extranjero, salvo, en el caso de Chile, los que están acá, en Brasil, y por eso están jugando hoy Marco González como central, y Eduardo Vargas adelante. Lo conocen perfecto, y por eso no debe extrañar que la primera carga real de peligro de Chile haya sido protagonizada por Vargas. La imagen era para Cristiano Álvarez, repone Brasil con lateral en campo defensivo propio, la metieron sobre el territorio chileno, Ronaldinho Caucho. ¿Se fue ese balón? Le doy un dato, Ronaldinho Caucho. Diga. Ronaldinho Caucho cumple con este 101 partidos por la selección brasileña, en el listado de la historia del fútbol brasileño, es el quinto que más veces ha jugado por Brasil. ¿Sabe quién es el primero? Dígalo. Cafú. Con 142 partidos. No es Pelé, no es Garrincha, no es Yalmazanto, es Cafú. 142 partidos. Y en el ranking de los goleadores, tiene 34 goles por la selección Ronaldinho Caucho, y está séptimo. El primero, pónganse todos de pie, es Pelé. ¿Qué pasó con Cristiano Álvarez? ¿Lo vi algo complicado, Cristiano Álvarez? Llegó algo exigido a esa pelota por el costado derecho, y bueno, no sé si será de tanta preocupación, no ha hecho gestos por lo menos hasta el banco, pero sí... Con calma, dijo, se quedó con la mano ahí, claro. Sí, sí, sí logró, como si tuviera algo resentido. Y balón bien arriba. Cobertura chilena en el fondo defensivo, Rojas cubría esa que el flanco. Y viene Chile en campo, Brasilero. Ahí lateral para la escuadra de Chile, cuando peligraba esa pelota, mano a mano, Brown, leal. Preocupación en San Paoli. Ya tenemos de fútbol, seis minutos. Chilevisión Deportes, TV de verdad, en todos los acontecimientos de la Roja y el fútbol internacional. El centro de Menezes, quedó picando esa pelota, Cortés. Ronaldinho Caucho, recuperando un balón, pero no alcanzando a tocar con su compañero. Unidos por la Roja, Unidos por Chile, Banco de Chile, auspiciador oficial de la selección. Está saliendo Chile con Mena. En campo, Brasilero, buscaban arriba, cobertura. Infracción de Dedé, sobre el pato rubio. Clarito, Lorco. Uno de los goleadores del torneo, del puntero, de la Unión Española, camiseta número siete en este compromiso. Frente a Brasil. ¿Cuántos de estos jugadores, Cristian Arco, son titulares de la selección? Al menos tres. Mena, Pepe Rojas y Eduardo Vargas. Y quizás un cuarto, que sería Marco González, que está peleando hoy el puesto permanentemente con Jara. Pero hay tres que juegan siempre. Envío arriba. Llegó el semper de Chile, que da picando esa pelota. Gol. Chile no. Marco González. Pilota arriba, pivoteo el porteo de Cavalier Medias. Llega. El helicóptero arriba, Lobo del aire. Para Chile. Y en Mudecera, 60 mil personas. En el Arena Miras, el gol de Chile. Gana Chile 1 a 0, acá en Brasil. La sorpresa se instala, en Brasil, acá en Belo Horizonte, Marco González. Para Chile 1, Brasil 0. Obre la cuenta, la roja de todos, insisto, cañevito, los brasileños. Justo estábamos hablando de Marco González. Y fíjese que si uno revisa por cómo fue la jugada, la altura de los dos jugadores que la protagonizaron, Marco González el chileno y Rever, el brasileño el número 4, el que es de Atlético Mineiro. Los dos miden lo mismo, 1 metro 94, así que no fue ninguna ventaja al porte de Marco González, sino que saltó más, estuvo más atento, tuvo mejor timing, y por eso llegó la pelota antes que todos, antes que Rever especialmente, para cabecear y mandarla adentro. 1-0 gana Chile, sorpresa, acá en el Arena Minas. Feliz en nosotros. Vamos a ver qué sucede con este tiro de esquina, ya voy con Cristian Arco. Creo que somos pocos los que saltamos en este estadio con esa barrita chilena, que son poquitos, pero bueno, tiro de esquina para Brasil, es el primero del partido, busca el empate, si lo escucha bien, busca el empate Brasil, porque está ganando Chile, queda mucho por recorrer, recién a los ocho minutos marcó Chile, la apertura de la cuenta, lobo del aire, Marco González, el 1-0, pelota en profundidad, quiere matar Chile, vía contragolpe, Menezes, vamos Fernando, el rápido del untue, el balón a media, pinchaba esa pelota, Álvarez insiste, Menezes, carga Chile, la pausa necesaria, Vargas va por el centro, al rebote, en la última línea, en Andrés Santos, córner para Chile, primero del partido, Cristian. Hubo reacción de la banca de Chile, pero no tan histriónica, no tan entusiasta, no vas ahí, apretado. Claro, lo de Marco González notable, porque la jugada siguiente, cuando había un lanzamiento de esquina, en favor de Brasil, el que despeja es González, le otorga eso, un poder de juego aéreo, muy importante, el ex saquero de la Universidad de Chile, que lo tuvo San Paoli, en la OIC, hoy día milita en el Flamengo. Hay que sáqueme una duda, Cristian, en la última jugada, que venía como avión, Menezes, se frenó un poquito, me da la impresión, que también por el estado de la cancha, porque el estadio está fenomenal, pero la cancha no tanto. Es verdad, la cancha no está buena, no es una cancha que esté en pésimas condiciones, pero está bien dispareja, y hay algunos sectores con... 15 milímetros. ...donde está de verdad medio pelado. Cuidado viene Brasil, Neymar Carrini queda bien abajo, sólido el autor, de la única cifra del partido, esa es, grita San Paoli. El marcador está 1 a 0, si lo escucha y lo ve por Chile, Visión Deportes, te ve de verdad, cubriendo todo lo que es, la participación de Chile, en este amistoso internacional. Brasil 0, Chile 1, 8 minutos, Marco González. Palón abajo, para que juegue otra vez, el cuadro de Fili Pau. Revert, desde la pediga, se equivocaba en la entrega, eso tiene que aprovechar Chile, los errores. Brasileros quedó picando y falta, en contra de Neymar, lo tomó Leal, y tiro libre. Amarilla, Carlos Amarilla, pita y marca, y con corteza el diálogo, Ronaldinho Gaucho para el tiro libre. Chile está en ventaja, Chile está ganando por 1 a 0. Ronaldinho Gaucho para servir, el tiro libre, frente a la ubicación de Chilevisión Deportes. Estamos en ganancia, 1 a 0, Ronaldinho Gaucho, Johnny Herrera. Johnny Herrera, atrapa sin problemas. Entel, conectados con la roja. Recién Johnny Herrera, Felipe Bianchi, toma un balón en 11 minutos. Bien Chile, por el momento futbolístico, está ganando, está ganando 1 a 0 Brasil, no es menor. Viene, atención, otra vez Chile, pasaba, buscando colaboración directa, corté, la pediga Vargas. Salida brasilera, André Santos la pide por el otro sector, Paulinho. Este es el quinto partido que dirige Luis Felipe Escolari por la selección brasileña en esta etapa de su carrera. Había tenido empates con Italia y Rusia, derrota con Inglaterra en el debut y le ganó a Bolivia, el único partido que ha ganado en estos cinco, hasta ahora Brasil con Escolari, claro, no, no hay muchos aplausos hasta ahora. Viene Brasil, ahí es Neymar, pobre, el juez Carlos Amarilla, falta, y el tiro libre perteneciente al equipo chileno. Ahí está Neymar, la gran figura del fútbol brasilero, pelota y pierde. Ahí está, la imagen clarita. Paulinho y el toque, buscaba colaboración directa arriba, tratando de meterse Chazzo, no pudo, la contra de Chile, pasó, atención, cuidado, cuidado, viene el segundo, Rojas lo cantó, mata, mata, le pegó el portero, Cavaleri. en el segundo de Chile, quedó picando, insiste en la contra de Chile, remate de Rubio. Y le cuento la carita de los brasileros acá, porque Chile está llegando, lo tuvo Chile, era, era señoras y señores, era con el gol de Mena, era un casi gol, Cavaleri dijo lo contrario, era el 2 a 0 Cristian Arcos, y luego el Pato Rubio, que cerquita estamos del 2 a 0. Tú decías la cara de los brasileños, yo te cuento la cara de San Paolo, muy molesto, porque además era una jugada doble, lo de Mena estaba solo, por lo menos de la posición que tengo yo, a medida que se acerca, se le va cerrando el arco, después ya el remate, de derecha se va ancho, pero ahí había un poquito más de dificultad, continúa San Paolo con el tema de la presión, de que el equipo no se meta atrás. Palón en profundidad, para que busquen al rápido de Lontui, llegaba Mene, y dice nada, llega primero Cavaleri, era muy difícil terminar esa jugada, como la terminó Mena, estaba realmente solo, no volvió la defensa brasileña con él, le sacó varios metros de distancia, a todos los que tenían que frenarle el camino, y ahí tenía que definir el solo, era él contra Cavaleri, y ganó el arquero, le pasó la cuenta, a Mena no estar acostumbrado, a definir ese tipo de jugada, lo que decías tú Cristian Arcos, Chile tiene ya claramente una línea de tres atrás, está Álvarez por derecha, al medio González, y por la izquierda roja, y Mena está bastante más adelante, no es una línea de cuatro, la línea de cuatro ya ahora está en el medio, así es, está instalado en la zona de volante, la zona de volante, donde está Meneses tirado para la derecha, para el trabajo, para el fue y al medio, está leal con Lorenzo Reyes, que han corrido muchísimo, y han pinchado muchas pelotas, y Mena por la izquierda instalado hace rato, en la mitad de la calle. Vamos a ver qué sucede en este intento chileno, usted lo ve y lo escucha, por Chilevisión Deportes TV de verdad, una manita ahí, sí señor, bien clara, Álvarez, hablábamos recién de Luis Felipe Scolari, en el caso de San Paoli, en partidos amistosos, claro, esto es un palabra mayor, frente a Brasil en Brasil, pero en partidos amistosos, no solo no ha perdido nunca, sino que los ha ganado todos, le ganó 2 a 1 a Senegal, después 3 a 0 a Haití, 2 a 1 a Egipto, y ahora está ganando 1 a 0 a Brasil, y tiene hasta aquí campaña perfecta San Paoli, en los amistosos al menos. Reclama Filipao, las acciones favorecen al equipo brasileño, Leandro Tamiao, el centro arriba, atento Johnny Herrera, ordenando su defensa, cuando el rodillo agucho tocaba, bajo el remate, ¡no! Lo devolvió, el vertical derecho, nada podía hacer el portero, Paulinho probaba, se acercó el equipo de Brasil, cuidado con eso muchachos, a dejar espacios, fue Jackson, me parece, Jackson, finalmente tras el toque de Paulinho, el del remate muy, muy rasante, bueno, buen remate, pero lo dejaron disparar, hizo lo otro, hay que tratar ahí, total, ¡uy! jugaba, ¡uy! después el golpe de Ronaldinho, la uncho con la saga, con mucha comba, jugador bajito, uno de los pocos bajitos de esta selección, 1,68 m, del Sao Paulo, Jackson tiene 29 años, casi empata, casi empata, porque usted reitero, lo ve y lo escucha, por Televisión Deporte, vivo directo, desde la Arena Minas, de Belo Horizonte, Brasil 0, Chile 1, marcó, sí, lobo del aire, Marco González, a los 8 de la primera parte, que ya tiene recorrido, 16 minutos, la imagen para Ronaldinho Gaucho, para servir el tiro libre, tras la falta cobrada, por el juez paraguayo, Carlos Amarilla, tiro libre servido, corta y al pie, Ronaldinho Gaucho, el toque atrás, Neymar, y la jugada para River, llega el por tiro, Diego Cavaleri, que salvó del 2 a 0 a Brasil, los reclamos de San Paoli, y primera llamada, atención, me parece, Cristian Arcos, para el técnico chileno, me parece que ya salió, la herramienta de acción, el margen, el margen, salió hace rato, salió hace rato, pero fue un pequeño guiño, para San Paolo, está entretenido, partido, lo gana Chile, así, por 1 a 0, Antonio Herrera, sin problemas, tranquilo, en la jugada anterior, estuvo muy bien, Eduardo Vargas, se quedó un poquito, Mena en la marca, vino a ayudar Vargas, pinchó esa pelota, y salió jugando, la doble función de Vargas, la doble función de Vargas, ahí ha sido buena, también ayudando a Mena, Telló con GPS, y se integrado en sus modelos, Mena arriba, el equipo brasileño, cuidado, que cobre el juez, nada, saltaba Neymar, ganaba, bien Álvarez, el rechazo, al medio Paulinho, tocando ahora, con Rauquist, ahora con Rever, para el mediocampo chileno, colaboración directa, arriba, pierna de Meneses, saltaba Rojas, hay falta, dice el juez, y hay tiro libre, perteneciente al equipo chileno, marcador 1 a 0, la imagen para el número 8, Paulinho, Rojas, carril izquierdo, Raúl Leal, colaboración directa, con Cortés, Mena y el rebote, y el lateral, perteneciente a Chile, aquí en Belo Horizonte, amo y señor, recordado, totalmente, el actual jugador de Flamengo, el chileno, Claudio Maldonado, cuando viene el centro, arriba, para Chile, el cabezazo, defensivo de Dede, complementación en la saca, brasileña, cuando Chile quiere, intenta complicar, el equipo brasileño, Marco González, fue campeón Maldonado acá, en el presidente, campeón nacional, no solo estadual, sí, y además, campeón con Flamengo, campeón con Sao Paulo, con el Santos, con el Santos, sí, tiene con los cuatro equipos que ha jugado, un brillante jugador, y para qué decir, Elías Figueroa, donde nos vieron, donde son ustedes, chileno, a Elías Figueroa, un gran saludo, para el más grande, futbolista chileno, de todo el mundo, qué manera de respetar, en todo el mundo, y sobre todo acá, donde para muchos, debía haber sido brasileño, y no chileno, gracias a Dios, para nosotros fue chileno, claro, los chicos de 15 años, 10 años, 15 años, después les cuento, la anécdota buena, que tenemos con Bianchi, el centro que viene, quedó picando esa pilota, Braulio Leal, cobertura directa, con Cortés, apertura, carril izquierdo, sube Chile, viene Roca la Pediga, Mena, le envía el rebote, hay córner, hay tiro de esquina, perteneciente al equipo chileno, San Paoli se molesta, es el segundo Cristian Arco, se molesta, porque recibió muy libre, Eugenio Menas, la proyección que hizo Cortés, fue muy buena, porque en la saga, estaba toda inclinada, hacia este lado, tenía tiempo, de haber lanzado el centro antes, y bueno, se creó el rebote, y el lanzamiento de esquina, Lorenzo Reyes, se queda con Ronaldinho Caucho, a Braulio Leal, a servir el segundo, tiro de esquina para Chile, gana la Roca 1 a 0, el centro que viene, primer poste, quedó picando esa pelota, balón afuera, nuevo córner, número Cristian, 3, perfecto, si hay algo que le molesta a San Paoli, es cuando ralentizan el fútbol, los jugadores, y eso solo quiso Mena, pero eso se lo fue también, Leal en el envío abajo, quedó picando ese balón, Mena que trató, tras el rechazo de Jackson, Braulio Leal, envío a área mayor de Brasil, Diego Cavaleri, con los puños, queda picando esa pelota, vuelve a insistir, pero había falta, que cobra don Carlos Omería, nada, juegue nomás, a propósito del gol de Chile, un comentario, porque Cavaleri mide 1 metro 92, el arquero de Brasil, Dede 1 metro 93, Rever 1 metro 94, Andrés Santos 1 metro 90, a veces la altura no tiene nada que ver, los brasileños se han fijado tanto en eso, en tratar de crear un prototipo de jugador, a veces hay que ser un poco más vivo nomás, para aprovechar ese jugador, todo sobre 1 metro 90 en la defensa, y el gol de Chile, cabezazo. Arremete Chile con el pato rubio, en profundidad viene Cortés, pelota afuera, balón afuera, y va a reponer el equipo de todo Chile, que reiteramos, está en ventaja con el solitario gol de Marco González, Déjame agregarle una, por favor, no fue cabezazo fuerte, doble cabezazo, porque primero Lorenzo Reyes, y después Marco González, para qué quiere una defensa de 1 metro 90, si no gana en la Río, Cortés para Chile, vértice del área mayor, carril izquierdo, en Río nada, que dice el juez, adelantado, que iba a reponer Brasil en el fondo defensivo, Felipe Bianchi, 21 minutos cumplidos, sigue ganando Chile, 1 a 0 acá, en el Arena Minas, no solo está ganando Chile, sino que es un partido completamente equilibrado, no ha llegado de manera alguna a Brasil más, que el equipo nacional, no ha tenido la pelota tampoco más, por lo tanto, hasta parece justo, lo que hemos visto en estos primeros minutos de partido, con ese gol impresionante que se perdió Mena, con otro par de llegadas de Meneses, con el control en el medio, me parece que Chile le ha enredado la madeja a Brasil, en términos tales que está ganando, está ganando para sorpresa de todo este estadio, que está precioso, que está lleno de camisetas amarillas, que está esperando una fiesta, pero que no la está viviendo. Chile ahora en la salida con Eduardo Vargas, equivocado en el pase, la cobertura era para Álvarez o para Cortés, no digo ninguno, viene Leal, tocaba con Cortés, arremete Chile, territorio derecho, otra para Meneses, que ha hecho un buen partido, lo acompaña más atrás, Braulo Leal, Leal hacia el medio, toca con Vargas, para él hacia el centro, cuidado Cortés, que ganó el segundo, muchachos, atreva así, no, le dio mal, era bueno el toque con Mena, pero se anticipa la saga brasilera, Tamiado, Leandro Tamiado, buscaba primero a Neymar, llegó y se anticipó el puricano Álvarez, el lateral le pertenece al equipo brasilero, Leandro Tamiado en pantalla, el ritmo siempre se anticipa en general, por su favor, aquí viene corriendo y tocando Meneses, ahora con el capitán José Pepe Rojas, Braulo Leal, salida y toque con Vargas, bueno, juega bien Chile, me gusta Chile, viene Meneses, Fernando, tocando abajo para Vargas, envió, en qué estuvo, de chilena lo buscaba Chile, que cerquita al centro de Meneses, el toque con Vargas, gana línea de fondo, y observen, mira, uy, en qué estuvo, en qué estuvo el Pato Rubio, para volver a hacer historia, en la arena Minas, silente, Bianchi Leiton, no, era para sacarle en andas, el Pato Rubio, si esa pelota entraba, muy bien otra vez Meneses por la derecha, habilita Vargas, que ha estado rotando por el ataque, como presumíamos en un comienzo, primero se cargó a la izquierda, después un poco al medio, ahora apareció por la derecha, y el centro, y no dar por perdida esa pelota, es muy bueno también, de Eduardo Vargas, que es lo que permite que reciba, incómodo, pero haciendo esa pirueta, Rubio, que casi significa el 2 a 0. Ya juega el equipo brasilero, 24 minutos, y por el momento, salvo el tiro de Jackson, nada más de Brasil, sobre el arco de Johnny Herrera, 4 llegadas claras de gol de Chile, 1 convertido, 1 llegada clara de gol de Brasil, cuando ya estamos cerca, de la primera media, balón arriba, tranquilo, tranquilo, apasivos, bien, el rebote, quedó picando, nada pasó, que hizo el juez, corner, corner, se lo fabricó, absolutamente corner, es el segundo del partido, para las canaritas, la verde amarela, para Brasil, la imagen de Ronaldinho Caucho, Neymar ahora, para servir el tiro de esquina, perteneciente a Brasil, reitero, es el segundo del partido, Ronaldinho Caucho, en pantalla, Neymar para el tiro de esquina, reitero, segundo del partido, para Brasil, 0 a 0, no, que 0 a 0, 0 a 1, ganó Chile, empata Brasil, con la seta, número 4, Reber, se anticipa, la saga chilena, nos quedamos paulados, muchachos, quedamos pegados, la venganza, la venganza de Reber, que era el que había perdido, esa pelota aérea, con Marco González, en el gol de Chile, aquí también, jugada pelota detenida, le gana a todos, se adelanta, a la marca, de los zagueros chilenos, tiene 1 metro 93, aquí si lo aprovechó, lo que veníamos hablando, le gana, al propio Marco González, se la devolvió, así de simple, se la devolvió, Reber a Marco González, y está 1 a 1, entonces, Brasil con Chile, ahí está, 1 a 1, empatan, la felicidad de Arena Minas, acá en Belo Horizonte, acaba de igualar el scratch, 1 a 1, Brasil, Chile, por Chile Misión Deportes, este ve de verdad, jugador local, además, Reber, del Atlético Mineiro, 28 años, un metro 94, que marca entonces, este empate 1 a 1, el partido inaugural, del estadio Remosado, lo jugaron justamente, el clásico, de esta zona, Cruzeiro con Atlético Mineiro, ganó 2 a 1, el Cruzeiro, y este es el primer partido, que viene a jugar Brasil, con el Arena Minas, 9 de septiembre, acá viene Brasil, buscaba ahora, en colaboración, Paulinho, perdía, Martino Gaucho, hay falta, el capitán de Brasil, nuestro concurso, te quiere ganar, al final del partido, 200 mil pesos, envía la letra A, al 11.06, si crees que la roja es mejor, con Champaoli, como técnico, no envía la letra B, al 11.06, si crees que la roja es mejor, fue mejor, con Claudio Borghi, los ganadores, los conocerás, al término del encuentro, da más rabia a Cristian Arcos, cuando es con pelota detenida, cuando está el partido detenido, cuando uno puede mirar a sus marcas, cuando no nace de una acción de juego, sino de algo que uno se supone, que podría controlar. Seguro, en la elaboración del juego, había llegado solamente, con el rechazo de Jackson, que más que nada, era un muy buen remate individual, pero Brasil no había generado, mayor riesgo, el fútbol está lleno de detalles, esto sale de un lanzamiento de esquina, que es mérito de Leandro Damiado, que va a pelear una pelota, que está totalmente perdida. Cuidado con Jackson, que sube por este ritiro derecho, hay peligro para el equipo chileno, apertura, no frontalidad, abajo bien, en la cobertura, González, en el despeje, Rojas, Cortés ahora, inicia salida para Chile, el problema es que despertó Brasil, muchachos, presencia ahora, para el cuadro chileno, en territorio brasilero, trataban de tocar, y juntarse Leal con Vargas, Lorenzo Reyes, que no pudo, sí, pero sin problema, cobró en segunda instancia, cuando ya llevaba, como 10 metros afuera, va a haber una cartulina amarilla, la va a contar usted, Cristian Arcos, Cayo Mal, Leal, es Ronaldinho el que, exacto, comete la falta, entonces debería ser para Ronaldinho, así es, ahí está, perfecto, el capitán de Brasil, la primera amonestación del partido, hace un rato, un cruce bien fuerte, entre Cristian Álvarez, y Neymar, la pelota siguió, continuó la jugada, pero, todavía está lastimado, el número 11, de Brasil, ok, vivo directo, desde la arena minas, en Belo Horizonte, ahí está la reiteración, claro, una patada, directa, amarilla, aquí, por más nuevo que sea, el estadio bonito, por más capitán que sea, Ronaldinho Gaucho, pero eso es amarillo, envío sobre el territorio brasilero, por parte de Chile, falta, de Álvarez, de Amarilla, ahí está, Amarilla muestra, Amarilla, de gatillo fácil, siempre el hombre, ahí está, también merecido, se venían dando, yo le comenté recién, con Neymar, y ahora ya el timbrazo tiene, justamente iba a ir con usted, con eso Cristian, le apuntó, medio a medio, todo bien, Paulinho grita harto, en la mitad de la cancha de Brasil, ordena mucho, mucho al rato de sus compañeros, no, y en el gol, yo lo dije aquí, lo iba siguiendo, viene como se lebró, le salieron los ojos, de alegría, cuando marcó, Rebo, ahí está, intruso, Menezes para robar esa pelota, corriendo, Mazoc, penal, eso es penal, eso es penal, eso es penal, eso es penal, ¿no cobró? no, ¿no cobró afuera? no, ¿qué cobró? saque de portería, aquí se vio clarito, veamos la repetición de la imagen, pasa la pelota primero, me parece que es penal, a ver, esta otra cámara es más clara, ahí va Reber, mira, aquí ya lo tengo, ahí ya, ahí, tropezón, y pierna, mitad y mitad, así que se quedó en la repetición, me queda un poquito más de dudas, porque me da la impresión que va el pie de Menezes, a buscar el cuerpo, el pie izquierdo de Reber, de Reber, más que sea un cruce del propio Reber sobre el cuerpo de Menezes, pero hubo contacto, se generan las dudas, todo, muy rápido, Amarilla puede decir nada, eso sí, eso sí, ya juega, Brasil, vio que habían 60.000 personas, dijo juegue, juegue, claro, 29 minutos de partido, un Chile bien parado en el terreno del juego, sigue pasando en todo caso, más allá de lo puntual de la jugada, sigue pasando por esa franja derecha Menezes, hay que aprovechar esa licencia que está dando Brasil, por el lado de Andrés Santos, la franja muy abierta, ahora sí se fue, es necesario, ok, una más y lo expulsa, el jefe de Menezes, lo sufren como a Libertadores, varias veces lo tengo, sí, gatillito fácil el hombre, diálogo, que San Paolo le deje de reclamar, eso sí, ya lo advirtieron, el diálogo con él, sí, perdón, después del penal, insistió mucho con el cuarto árbol, San Paolo, Ronaldinho Gaucho, peligro para Chile, Ronaldinho Gaucho, pelota abajo, recuperó en la salida Chile, Cortés, ahora, presiona algo más Brasil, pero Chile bien, voy, por el otro lado, espérese, espérese que termine esta carga, por derecha, viene Menezes, tocando abajo, para Cortés, en el 1-2, falta, ahí se acabó, no, le voy a decir que, muy amistoso será, pero así como las tarjetas amarillas son merecidas, no puede hacer eso San Paolo, no puede estar todo el partido parado, gritándole a los árbitros, si sigue, en la misma tónica, lo van a echar, y va a ser justificado, que lo eche, en ese tema, va a tener que trabajar San Paolo, y alguien va a tener que decírselo, yo no sé si alguien se va a atrever a decírselo, dentro del NFP o del cuerpo técnico, pero así, ni en los mundiales, ni en los amistosos, ni en los partidos clasificatorios, va a terminar los 90 minutos, ojo que algo de eso se habló con San Paolo, ¿te acuerdas que hubo un periodo en que lo expulsaron muchas veces con seguridad? algo de eso se habló con él, cuando recién asumió el cargo en la selección. y básicamente, dan lo mismo el tipo de jugadas, y le están robando el partido chileno, básicamente porque no se puede, nomás por reglamento, reclamarle todo el partido parado a los árbitros, no se puede, punto. Ya juega Brasil, precisión, para Ronaldinho Caucho, el capitán. Tengo una noticia compañeros, fenomenal, para los hinchas, fanáticos del fútbol, hinchas del deporte rey, como decía mi gran ídolo, la de Miro Mimisa. Usted dice sobre todo para los universitarios? Para los universitarios, clásico universitario, final de Copa Chile, usted la verá, vivo directo por Chilevisión Deportes, el 8 de mayo, en Temuco, Tierra Santa, hemos dicho mil veces, nos tratan, fantástico, allá estaremos, para estar con la Copa Chile, final, clásico universitario, Universidad de Chile, Universidad Católica, por la pantalla de Chilevisión Deportes, el próximo 8 de mayo, el 8 a las 8, el 8 a las 8, con Bianchi y Floreste, equipo de la mañana. Viene corriendo Brasil, peligro sobre el arco chileno, bien Reyes, Lorenzo. La Araucana, lo nuestro es todo para ti. Fuega Brasil, en territorio defensivo chileno, cuidado Jorge, en la mano, en la mano eso, en la mano, en la mano, en la mano de Mena, de Milita, un grupo de jugadores ya, prácticamente, acabó la banca, a comenzar a trabajar con el, preparador físico, Jorge Decio, Vistan Suárez, Capita Fonsalida, Carlos Muñoz, Tiro libre para el equipo, Brasilero, se lo olvidaba, ahí en territorio izquierdo, la marcación a Ronaldinho Gaucho, a Lorenzo Reyes, el envío que viene arriba, quedó picando, esa pelota sacó González, ya recupera, a través del cuadro, Brasilero, con Jackson, Puchito, y el toque abajo, para Paulinho, Jackson le pegó mal, en esta oportunidad, Paulinho, y ahí lateral, perteneciente al cuadro, chileno, la imagen para Jorge Sampaoli, movimiento del marcador, recordamos, 8 minutos, Marco González, para Chile, el 1 a 0, llega a los 24, Revers, para Brasil, con golpe de cabeza, ahí está la reiteración, de las cifras que tiene, este partido, 1 a 1, 60 mil personas, repletando, el arena Minas, ex Mineirao, acá en Belo Horizonte, para este juego amistoso, internacional, Brasil 1, Chile 1, infracción en contra, de Leandro Tamião, de Alba, que está amarrado, con la tarjeta amarilla, cuidado con eso, cuidado con eso, pensando en modificación, en el segundo tiempo, comúnmente, San Paolo, y se fija ahí, en el que está molestado, Johnny Herrera, en pantalla, 1 con 1, Ronaldinho Gaucho, en el tiro libre, quedaba a medias, la saca chilena, cuidado, con el rechazo, trataba de llegar arriba, Paulinho, desde no pudo, si sacó Chile, pero a medias, nada más, insiste, Ronaldinho Gaucho, pelota por la izquierda, el zapatazo arriba, nada, juegue, dice el árbitro, Crisotón, en paz, y viene, se salvó Chile, se complicó Brasil, no había segunda pelota, había segunda, tercera, cuarta, quinta, como séptima pelota, logró sacar Chile, pero viene, cuidado, Chacho le va a pegar, territorio derecho, busca solo, 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 remató, y se lo perdió, se lo perdió la estrella brasileña del fútbol mundial, Neymar, lo tuvo Brasil, era el 2 a 1, se colocaba de pie, todo el Mineirón, nada, pelota fuera, ya que de Porta Liga, para Chile, rumbo a Brasil 2014, estamos juntos, Coca-Cola, menos mal, menos mal, porque la ocasión era clarísima para Neymar, que normalmente no falla, en ese tipo de jugadas, se desordenó ahí, la defensa chilena, perdió los papeles, desapareció donde debía estar Álvarez, le pareció tan, tan libre Neymar, que a lo mejor eso mismo, lo enredó, una imagen para Neymar, y Cristian Álvarez, ya aparece Neymar, el toque abajo, para Leandro Tamiado, cuidado, nada, le roba limpiamente, Marco González, salida para Chile, Braulo Leal, tocaba en frontalidad, para Meneses, lo va Rigan antes, que dice el juez, al Pato Rubio, finalmente, que tuvo el segundo de Chile, con una chilena, anteriormente lo tuvo Mena, en fin, oportunidad de Chile, ha tenido para estar aún en ventaja, pero el marcador indica, por la pantalla grande, de Chile, Visión Deportes, uno para Brasil, uno para Chile, igualdad, en esta primera parte, que ya tiene 36 minutos, vivo, directo, desde Arena Minas, en Belo Horizonte, en el estado de Minas Girales, se lo pegó a Brasil, el portugués, si, no, igual, en la mañana, yo lo vi hablando portugués, clarito, fluido, fluido, tranquilo, sigue la presión de Chile, en ese sector, que es lo importante, para que no tenga la pelota Brasil, no la ha tenido, lamentablemente, ha habido fallas puntuales, del equipo chileno, en las marcas, algunos desórdenes, en la última línea, que han permitido, que equilibre este partido Brasil, no solo en el fútbol, sino también en el marcador, pero, pero me parece que, la mano que había tomado Chile, todavía no la pierde, y eso es bueno, presionar ahí en el medio, para que Brasil no pueda pensar con calma. Ya juega el equipo chileno, Cortés tocaba, abriga por el flanco derecho, para Cristian Álvarez, y está Álvarez con el rápido, del ontoé, bien, Meneses, gran jugador, buena jugada, otra vez de Chile, buscaba a Ríguez con Leal, no pudo Meneses, en segunda instancia, River el grandote, arriba, buscando, a otro grandote, que era Leandro Damiado, llega bien, Perrocas en el fondo, con Johnny Herrera, salida con pie derecho, flanco derecho, para Álvarez, golpe de cabeza, para que juegue ya, Braulo Leal, salida limpia de Chile, se equivocó con la entrega, Ralf ahí recuperaba, y tocaba todavía más a la salida, con Paulinho, dígame, los más nuevitos han perdido protagonismo, el Pato Rubio, César Cortés, Lorenzo Reyes, hace rato que desaparecieron de sus relatos, y volver a, a tener un poquito más, de protagonismo, comunicación con sus volantes, y Marco González, busca ahora, subir por el carril izquierdo, tras el toque, recibió Vargas, era bueno el intento por derecha, de hecho la franja izquierda, Cristian, es la que ha tenido más problemas, para tener protagonismo, no ha subido mucho, por ese sector, mena, salvo ese gol, impresionante que se perdió, no ha tenido tampoco Vargas, protagonismo por ese lado, está muy, desnivelado el equipo chileno, hasta el lado de acá, donde Meneses es protagonista permanente, pero por allá no pasa mucho, es verdad, es verdad, yo creo que tiene que ver también, con que Jackson en algún rato, le obligó a estar bien, bien contenido, a Eugenio Meina, ahora está enchufándose bastante más, por este lado Neymar, tiraditos a la izquierda, le está generando algunos problemas, y de hecho, una de las instrucciones de Sampagori, es que lo de Meneses, suba cuando sea necesario, que no pase tan estacionado arriba, juega el equipo brasilero, con falta, que juegue nomás, dice Carlos Amarilla, porque en poder de Chile, está el balón, Meneses, Lorenzo Reyes, y la apertura, carrera izquierdo, llega o no, Mena llegó, absolutamente, y Rojas, ya de partido, hay 39 minutos, 1 a 1, sí, vivo directo, Televisión Deportes, desde el Arena Minas, en Belo Horizonte, estado de Minas, Giraes, Última línea para Cristian Álvarez, Marco González, presionado por Leandro Tamião, arriba, golpe de cabeza, buscaba Rubio, trataba de tocar por el centro, buscaba colaboración con Vargas, el rebote, pero insiste Vargas, pasó Vargas, cuidado, viene Chile, ¡uy! era bueno el toque, para Meneses, pero muy poblado, aquí el sector por brasileños, la contra de Jackson, Neymar, el público de pie, en la Arena Minas, Neymar, Marco Mayor, abajo, bien, cerrando espacio, sigue ganando, Álvarez, pilota, fuera, Llévate unos marcos más cristales, desde 24.900 pesos, Rotary Kraus, Tercer tiro de esquina, para Brasil, uno a uno al marcador, atento con las marcas, muchachos, el envío, Chorio Herrera, Herrera, plástico, solvente, sin problemas, controló, ya juega Chile, el rebote, la ganancia nacional, pero a medias, Jackson trabó, la subida nacional, con Meneses, por aquella franja, la imagen para el capitán, Ronaldinho Gaucho, ahora para la banca chilena, reiteramos, el partido está igualado, uno a uno, en el resumen, que vamos a hacer, hasta el momento, hasta el momento, para mi gusto, Chile ha sido más que Brasil, el marcador está, uno a uno, Felipe Bianchi, me gusta lo que ha hecho Chile, en este compromiso, si porque no es, resultado de un, contragolpe solito, por ahí, de un tiro libre, de una patriada, algún jugador, tiene que ver con el funcionamiento, del equipo, que sobre todo, en los primeros 20 minutos, llegó mucho, tuvo varias oportunidades de gol, abrió la cuenta, después se ha ido pagando un poco, pero no porque Brasil, crezca tanto, no es que Brasil, tenga el control absoluto, del partido, de hecho tiene más la pelota, Chile, pero el marcador, indica uno a uno, para Brasil y Chile, la apertura, de Braulo Leal, para que suba a meta, no alcanzó, no alcanzó a meta lateral, para Brasil, Cristal, auspiciador oficial, de nuestra selección, repone Brasil, con tiro libre, la imagen para Leandro Damião, casi 42 minutos, de compromiso, reiteramos, el marcador, está uno para Brasil, anotación del empate, de Revero, uno para Chile, abrió la cuenta, Marco González, los goleadores del partido, Chorio Herrera, atento cuando picaba, en doble instancia, ese balón, ya llega y juega, otra vez el equipo chileno, Rojas, aluna atrás, en el fondo defensivo nacional, recordemos que de acá, en mayo no hay, más amistosos confirmados, por el equipo chileno, y en junio, viene la doble ficha, primero con Paraguay, en Asunción, partido muy bueno, todos los que vienen de aquí, en adelante son claves, para Chile, y luego se recibe a Bolivia, en Santiago, 7 y 11, los compromisos, que por supuesto, te verá por la pantalla, de Chilevisión Deportes, Sportes, como dicen acá en Brasil, y Sportes, el balón viene, para el equipo chileno, Marco González, y Cristian Álvarez, ya llegan los comentarios, de Felipe Bianchi, el trabajo de Cristian Arcos, en terreno de juego, parece 1 a 1 parcial, llegamos ya al 43, minutos recorridos de partido, Juve Chile, buscaba, Cortés, rebote, primero en el grandote, Rebel, ganaba Jackson, prescripción y salida, para el equipo, brasilero, Paulinho buscaba, con Rolf, territorio derecho, para Jackson, que recibía de Jan, Andrés Santos, cuidado, la media vuelta, de Neymar, es peligroso, Carlos Amarillo, encenada, fue el que estuvo bien, en esta oportunidad, el guaraní, yo creo que esta vez, se equivocó, si, lo hubiera tomado, estuvo bien, de la perspectiva, de nosotros, pero por supuesto, amarró, amarró Álvarez a Neymar, era foul, no lo cobró, ya juega, Fernando Meneses, una vez, no va, no, Cristian, una, dos, tres también, porque no, para Uleal, tocando todavía, más atrás, cuando uno, recuerda lo que ha sido, este primer tiempo, sobre todo, alguna falta de precisión, en los pases de ahí, de Chile, se imagina lo que podría haber sido, con Valdivia, en buenas condiciones, era un partido de Alfa, Valdivia, se lamentó mucho, ayer, Sampaio, la ausencia, quería, encontrarlo de a poco, para que fuera, parte clave, en las eliminatorias, y este partido, era, como decía bien Pablo, el último amistoso, que va a tener Chile, por lo menos, confirmado, antes de ese periodo, rejuega el equipo, chileno, Pato Rubio, perdió, recuperó Brasil, salida de Neymar, mitad de campo de juego, colocó primera, segunda, y en la tercera, cuidado, hay que frenarlo, sacó cambio, tocó con Renateño Gaullo, este con Neymar, flanco derecho, el ataque brasilero, segundo, para que se acabe, la primera parte, acá en la arena Minas, de Belo Horizonte, jugando bien Chile, uno a uno, el marcador, con el scratch, el dueño de casa, el anfitrión, en el próximo mundial, el próximo año, y el favorito también, para ganarlo por localía, obvio, quieren ser hexacampeón, hay poleras en todas partes, entiendo con el hexacampeón, primero, la copa de confederaciones, que se juega, a partir de junio, claro, con Uruguay, el campeón de Sudamérica, México, Ligeria, el campeón de África, Tahiti, de Oceanía, y Japón también, se agrega España, como último campeón mundial, Italia, al estar España, como último campeón mundial, que representa Europa, y el local Brasil, esa es la copa de confederaciones, que se empieza a jugar en junio, en varios de los estadios nuevos, que ha preparado este país, para el mundial 2014, Carlos Amarillo, ya miró su cronómetro, se va a acabar en la primera parte, un minuto más, ok, que ya se juega, y que tiene 40 segundos recorridos, Eduardo Vargas, metiga para Alas, subida del Pato Rubio, aproximación, carril izquierdo, recuperación buena, y oportuna de Lorenzo Reyes, César Cortés, sube Mena, cuidado que hay peligro, para Chile, sube pelota, acá Rubio, lo tuvo Chile, insiste Menezes, no ha pasado el peligro, para el scratch, se va la Braulo Leal, ahí se acabó, lo perdimos en el último minuto, en el último segundo, era el 2 a 1 para Chile, se va al descanso, en un partido interesante de Chile. Para reiniciar el juego, Brasil calcará a la izquierda, la izquierda, a la derecha de su pantalla, la inversa a Chile, pitazo de amarilla, se movió el balón, segundos y finales, 45 minutos, ya juega Brasil, Enrique, se equivoca, en el primer contacto con el balón, la entrega para Vargas, pasaba a medias, colaboración de César Cortés, Paulinho en el robo, intentó otra vez, por el territorio derecho, ganar ahora en el izquierdo, Chile con el Pepe Rojas, el capitán se complicaba, pero despejaba de buena manera, hay falta, hay tiro libre favorable, el equipo, brasilero, contra de Paulinho, el diálogo con el árbitro, Carlos Amarilla, Jorge Sampaoli, técnico nacional, la imagen, y ya juega Brasil, en el fondo, hoy estamos, vivo directo, desde el Arena Minas, en Belo Horizonte, Brasil, para este amistoso internacional, entre Brasil 1, Chile 1, Vargas, buena acción de Eduardo Vargas, pelota en profundidad, algo largo, para el intento, por aquella franja de Menezes, llegaba primero, uy la confusión, mayúscula del mediocampo, Brasilero, la juega Menezes, y el rebote parcial, en Andrés Santos, y el lateral para Chile, el próximo 8 de mayo, recuerde desde Temuco, final Copa Chile, clásico universitario, por la pantalla de Chile, Visión Deportes, el 8, a las 8 de la noche, de mayo, por supuesto, desde Temuco, final Copa Chile, por Chile, Visión Deportes, la un, enfrentando a Católico, es que quería aclarar una cosa, porque yo sé que el idioma español, es difícil, para algunos al menos, cuando hablamos de la altura, de los jugadores, de la defensa brasileña, nos referimos al juego defensivo, de Brasil, no al juego ofensivo, donde obviamente, un jugador alto, puede sacar ventajas, usted no saca nada, con tener solo gigantones, atrás, si no son rápidos, si no tienen timing, como le pasó a Brasil, en el primer gol de Chile, a eso me refería, es castellano, es español, es facilísimo, si hay algunos tontones, que no entienden, educación para todos, es la campaña, ¿quién está? Bien, Kileyton, peleando, me gusta, no, hablando, hablando, no peleando, es que a veces es extraño, educación para todos, un sitio, con el niño gaucho, el marcador está 1 a 1, se enojó Felipe Pau, acá al costado, el técnico, de la selección brasileña, no le gusta, lo que está viendo en el terreno, y hace movimiento de mano, y hace, además, no sé si es show, no saca esa sonrisa, grande a los guasonos, no, no, ¿sabe a quién dirigió, él en el gremio, a escolar, y a Fernando Astengo, sí, fue dirigido, un par de temporadas, gran, 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 seguro no lo está viendo, de Astengo por el gremio, figura, figura, el fútbol le favorece ahora, al equipo, chileno, viene Menexis, pasaba Fernando, en segunda instancia, robaron, quedó esa pelota, picando, rechazó, Enrique como pudo, bueno, ese grande espacio, para el club brasileño, también hay que recordar, a Roberto Rojas, en lo que estuvo acá, en Sao Paulo, también, se recupera, el resultado, salud Roberto Rojas, salud para el terreno, favorable, el fútbol a Chile, en el marcador, están, uno a uno, eso sí, Yancho, y, 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 3.331 espectadores. Muy bien. Cómodamente sentado. Esa es la gracia. Así es. Ya juega el equipo chileno. Con José Rojas al capitán. El Pepe abrigando por el carril izquierdo. Comentaristas están medio incómodos nomás. Pero el resto está viendo el partido impecable. Ya va a estar tan bien, pero todo bien. Tú tranquilo. Viene por el carril izquierdo. Somos un equipo de trabajo. Viene por el sector izquierdo buscando atención. Mira, no. Venita. ¿Qué pasó? Resbaló. Se cayó solito cuando viene Chile buscando Vargas. Pelota dividida. Ahí nos trabamos. Ahí nos trabamos, Felipe. Ahí pasa. Ahí tiene que buscar más Chile. Se complica Brasil. Bueno, lo que hace Chile. Cuidado. Viene el Pato Rubio. Vamos, Patito. Le pegó. Arriba. Se acercó Chile. Pudo haber sido el 2 a 1. Unidos por la Roja. Unidos por Chile. Banco de Chile. Auspiciador oficial de la selección. Ahí está la cara de Filipao. Dos campeones mundiales ahí juntos. Sí. Hay una leve modificación táctica en el sentido de que va Pato Rubio un poquito más de punta. Eduardo Vargas está detrás de él en una línea de tres, donde está Vargas por la izquierda, Cortés por el medio y Menezes por la derecha. Insiste mucho Sampaoli en la presión de esa línea de tres. Que no se meta tan atrás para tratar de recuperar la pelota lo más pronto posible. La imagen ahora para el central, para Ralf. Es más volante de corte que central, pero cuando sube, ahora Enrique. O River cubre. Aquí ya funciona. Intenta subir y meter a través del equipo brasilero. No más falta Paulinho. Nada, dice el juez. Y vuelve Chile. Me ha gustado el inicio del segundo tiempo de Chile. Cristian Arcos creo que similar a la primera parte. Recién tenemos unos 6 minutos, pero insisto en aquí. Sí, es verdad. Tratar de ser protagonista por lo menos teniendo la pelota. Qué bueno lo que hace Chile ahí. ¡Uy! Una más para Cortés. Trató de meterse en una bandeja de piernas amarillas azules. Un alta de Brasil, pero nada. Viene Ronaldinho Caucho. Carril izquierdo pinchó muy bien esa pelota Lorenzo Reyes. Lateral para el equipo brasilero. Ronaldinho Caucho tocaba ahora buscando cobertura directa. Carril izquierdo para Jackson. Este ahora nuevamente con Ronaldinho Caucho. La persecución es de Fernando Meneses. El rebote también es un chileno. Reclamaba a mano Ronaldinho Caucho. Despejó a media Chile. A sacar esa pelota, muchachos. Rever. Enrique. Está prendido en el medio Chile. Recupera las pelotas. Trata de armar fútbol. Atrás están todavía concentrados. Es un partido equilibrado. No está de modo alguno dominando el Brasil. Me parece que podría haber un poquito más en los hombres que están arriba en Chile. Ha estado bien rubio. Ha buscado. Ha estado, cuando ha podido, bien Vargas. Creo que el más bajito hasta aquí ha sido César Cortés. O a lo mejor Muñoz es una alternativa para los próximos minutos en ese ataque chileno. Bravo Leal intentaba. Cuidado que sintió, ¿ah? Cuando remata. Solo. No hay una marca. Le pega mal, de hecho. Le tiró. Claro. Sintió ahí en su pierna izquierda. Ahí está la imagen. Se queja mucho Bravo Leal. Cuidado. Imagen para el echón de pato ahora. Y la banca chilena. Encabezada por Jorge Sampaoli. En Brasil sentados. El director deportivo, Carlos Alberto Parreiro. Y el técnico, Luis Felipe Escolar. Campeones mundiales. Uno en 94 y otro en 2002. Dos últimos. Sí, señor. Falta el más grande de todos los técnicos en todo caso. Pero siempre sigue asesorando a la Confederación Brasilera de Fútbol. Mario Lobos acá. Viene ahora buscando otra vez el equipo chileno. Digo, viene buscando porque Chile se atreve con Álvarez. Rubio al centro. El rebote ahora. En Reverb que salió a cubrir. Se fue esa pelota. Se fue antes. La imagen para Paulinho que reclamaba con Bravo Leal ahí. Y el tiro libre le pertenece al equipo brasilero. Molesto se ven los defensas de Brasil. Cuando el público comienza a alentar el scratch. Nueve minutos de partido por cumplir. Entel, conectados con La Roja. Rechazo del portero. Digo Cavaleri. Pato que no puede. Pipe sí, Rojas. Rojava por el centro, Bocaba. Reñez que no puede. Sí, primera de Chandler Pato. Ronaldinho Gaúcho. Chandler Pato con la segunda. John Herrera. Pelota abajo. ¡Bocaba! Neymar. Gol de Brasil. En nueve minutos de partido. Desinteligencia. La saga chilena. No llegaron a la cobertura. Los volantes. Lo aprovechó todo. Ronaldinho Gaúcho. Sino un toque con Neymar. Apertura para Pato. Pato no remató. Sino que colocó esa pelota a la salida de Johnny Herrera para Neymar. Y en nueve minutos es un buen gol de Brasil. Medico también de los atacantes. Ahí está. Solito recibe Neymar. Y la figura del fútbol brasileño a nivel mundial decreta Brasil 2. Chile 1 marcó Neymar. Se juntaron los tres. Se juntó con el niño Gaúcho. Con Alexandre Pato. Y con Neymar. Pero agreguele un detalle a la sopa. Solo Neymar. Solo. Dejar botado. Solo. Sin marca. A Neymar. Además jugando en su casa. Un suicidio. Que termina normalmente como terminó esto. Con un gol en contra para Chile. Ahí se perdieron todas las marcas. Se perdieron todos los papeles. Y lo aprovecha Brasil. Como saben aprovecharlo jugadores de esta calidad. Porque una cosa es armarla jugada bien. Como la armó Rolaldinho Gaúcho con el Alexandre Pato. Pero otra es estar tan libre como estaba Neymar. Eso solo puede terminar en gol. Le insisto. A ver si despertamos un poquito más. Jugaba bien Chile. Pero los goles se hacen y no se merecen. Acá corre y mete otra vez el equipo chileno. Eduardo Vargas. Un remata garco muchacho. No daría nada de mal. Viene Braulo Leal. Tocamos mucho y no rematamos tampoco. Si no podemos penetrar. Hay que rematar. Cosa básica en el fútbol. En un partido parejo. Dos desconcentraciones fenomenales. Y al costado de Chile están perdiendo. Un intento era para Pato Rubio. Por parte de Menezes. Gana primero River. Pelota en profundidad para que trate de llegar. Marco González lo hace oportuno. Cuando subía por aquella franja buscando a Brasil. Primero Eugenio Mena. Gana Brasil 2 a 1 a Chile. Partido amistoso internacional. Cuando viene Reyes. Tocaba por el centro para Braulo Leal. Decisión por la banda derecha para el cuadro chileno. Reiteramos. Recién anotó Neymar para Brasil. La ventaja 2 a 1. Cortés pasaba. A media nada más. Incita y falta. Ahora el atacante chileno. Y tiro libre favorable al cuadro de Brasil. 2 a 1 el marcador. Brasil sobre Chile. Vivo directo por Chile. Visión Deportes. TV de verdad. ¿Qué es la banca nacional? No, tranquilo. Fíjate que no hay mayor reacción. Estaba fijando de hecho si había algún llamado. Algunos de los jugadores del banco. Como para alguna modificación. Pero nada. Todo algo. Hay fútbol y acción ahora con el reclamo de Sampaoli. Que favorece al scratch. Además genera para el Chandra Pato. Perdida recuperado primero. Eduardo Vargas para Chile. Vamos Chile. Esto está 2 a 1 más. No es 4 ni 5. Sino que 2 a 1. Y estuvimos ganando el partido. Ha dado vuelta Brasil. Queda harto con recorrer todavía. Recién el digital. El cronómetro de Chile. Visión Deportes indica 12 minutos cumplidos. Queda bastante. 33 todavía por jugar. En la última línea Marco González y la apertura. Flanco derecho. Con Álvarez. Atrás Marco González que recibió otra vez de Álvarez. Golpe de cabeza defensivo de los brasileros a través de Paulinho. Metía a González para Chile. A medias. River quedó picando. Vuelve a recuperar Chile al medio. Hay que abrir la cancha muchachos. Rojas tocaba. Propósito de cancha grande. Esta la achicaron Cristiano Antón. Sí. De hecho está marcada. Uno aquí al lado del terreno. Se percató cuando eran las dimisiones originales del estadio de Mineiro. Algo futbolista famoso. El potrero más grande del mundo. Cuando viene el centro arriba para Chile. Buscaba comunicación con el Pato Rubio. Sin problema. Rebe rechazó para Brasil. Pero atrapa otra vez el equipo chileno. Muy largo para Mena. Era por el interno. Pero muy largo para Mena. Y va a reponer Brasil en 13 minutos con saque de Porta Riga. Y va a venir el saque de Porta Riga para Brasil. Reiteramos un movimiento del marcador. Ocho minutos de la primera parte. Marco González para Chile. Uno a cero. El empate de los 24 también de la primera parte. Reverb para Brasil. Uno a uno. Ambos con gol de cabeza. Y en el minuto nueve de la segunda parte. Por el momento. Neymar decreta el marcador. Dos a uno. De Brasil sobre Chile. En el Arena Minas. En el Arena Minas. De Belo Horizonte. Cargando el Pato Rubio. Esto es para Chile. Pelota ahora por el centro. Meneses con Braulo Leal. Otra con Meneses. Pasaba pero a media. Rebotaba. Viene Álvarez. Otra con Meneses. El centro y el rebote primero. En Andrés Santos. Ganaba el bloque defensivo brasileño. Despejaba a Jan. De pecho amortiguo al Pepe Rojas. Está listo. José Pedro fue en salida. Paulito. Está recibiendo instrucciones de Sebastián Becachés. El ayudante técnico de San Paolo. Va a ser la primera modificación en Chile. El Chapa fue en salida. El terreno de juego. Vamos a ver si lo piensa como puntero. Porque está en Meneses todavía. O el que se va es Meneses. Contra la reiteración de la jugada exterior. Le va Cortés. Le va Cortés. Ok. Va a ser la primera modificación en Chile. Reiteramos. Había sido el más bajito. Lo comentamos en el ataque chileno. Podría ser Muñoz dijimos. Bueno. Se ha decidido por abrir un poco más la cancha. Con. Por las puntas. Con Fuenzal. Fuenzal. Seguramente por la punta derecha. Vamos a ver si resulta. Va a centralizar un poco más a Rubio. Exactamente. Reiteramos. El partido está 2 a 1 para Brasil sobre Chile. Imagen para Neymar anteriormente. Y va a venir el tiro libre perteneciente a Brasil. Ya lo juega. Rebe para el equipo. Dueño de casa. El quite a media. Pero viene y gana el chapa. Fuenzalía en el primer contacto con el balón. Ese fue un poco más al medio. Fue Fernando Menezes. Número 8. Eso quería comentar. Claro. Y definitivamente como punta derecha está el chapita Fuenzalía. Ok. Eduardo Vargas ahora buscando por el medio. O el toque atrás. Lo hace efectivo. Más atrás. Mena con Eduardo Vargas. Braulo Leal. Juega Chile. Busca el empate. Gana Brasil 2 a 1. Vivo directo. Chilevisión Deportes desde Belo Horizonte Brasil. Lorenzo Reyes por el centro ahora. Marco González muy adelantado. Cristian Álvarez. Tocaba por derecha buscando claridad. Viene el chapas Fuenzalía a la media vuelta. Lo siento muchachos. Está bien tocar y tocar. Pero el matito largo no anda mal tampoco. Hay que rematar. Hay que probarle las manos a Cavaleri. Rojas. Mena. Frontalidad ahora para que juegue con Menezes. Pasa Menezes. Menezes. Pincharon ese balón cuando intentaba Mena. Ganó sólidamente Jan. Pauliño que no puede. Vuelve a recuperar Chile. Lorenzo Reyes. Ahí juega Chile. Ahí toca. Toca. Falta más coraje para meterse muchachos al área mayor. O remate. Insisto. Sobre el arco de Cavaleri. Si no hubo ningún cúco el portero brasileño. San Paoli encima de la acción. Cristian Arco desaforado. Está jugando de lateral izquierdo San Paolo. Cuando viene Brasil. Cuidado. Venía. 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 Sin problemas está el portero Johnny Herrera. Pero no tenemos nada que hacer en los goles de Chile. Cristian. No, no, no. No. Ustedes lo comentaron bien. Describieron bien la segunda jugada. La pasividad de la saga chilena en el segundo gole. Que asombrosa. Juega el equipo chileno. Álvarez tocaba con José Pedro. Fue en salida. Para un abajo. Para que repercuta la salida. Y el toque con Leal. Prueba. Prueba. Pelota. No hay chamba. Aquí está el gozador. No. Queda aplicándole trabar a un cúco. El pato rubio. El rebote y el tiro de esquina para Chile. Que será el cuarto del partido. Primero de la segunda fracción. Chile se atreve. Claro que puede. Arcos. Al que no le ha quedado posición de remate. Porque está haciendo a mi gusto buen partido. Pero más enganchado. Es Eduardo Vargas. Sí. Ha aguantado bien la marca. Se genera buenas ocasiones de gol. Se nota que tiene una categoría. No ha quedado ni una para poder hablar. Ninguna. Viene el tiro de esquina para el equipo chileno. El centro que viene. Golpe de cabeza. Defensivo. Estaba Pato colaborando. En la saga brasileña. Y justamente en segunda instancia recibe. Tocaba y falta. En esta oportunidad. En contra de Neymar. Me parece que fue de Álvarez quien lo tocó. Se queja Neymar. Y el marcador. Reiteramos. Está 2 a 1 para Brasil. Ese hombre en pantalla. Marcó. Fue Lorenzo Reyes finalmente. La falta. Ya juega el equipo brasilero. De partido. Van 18 minutos. Queda harto todavía. De este compromiso. Aquí en el Arena Minas. Con 53 mil personas controladas. En la inauguración. Por lo menos a nivel de selecciones. Ahí tiene la pelota Chile. Ahí tiene la pelota. Ahí la recupera. Ahí la maneja. Esa es la última puntada. ¡Varga golazo! ¡Golazo! 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 ¡Chilero! ¡Qué golazo de Eduardo Vargas! ¡Brillante! ¡Fulminante! ¡Remate espectacular! Para decir que Chile entero se pone de pie. Es un tirazo. Felipe no soy mago. Pero había que atreverse. Cavaleri no era nadie. No era el Condor Rojas. No es Tafarel. No era Chilaber. ¡Golazo de Vargas! Extraordinario. ¡Bombazo! ¡Zapatazo! ¡Tira eso! ¡Golazo de Vargas! Minuto 19 de partido. 12 a 2. La cuenta jugaba bien Chile. Y ahora estamos a 2 con Brasil en su casa, señores. Era una de las alternativas que tenía que tener Chile para tratar de llegar al arco rival. Y no lo había probado mucho, Cristian. El tiro de distancia. El remate de distancia para sorprender. Que aquí lo hace muy bien Vargas con una comba impresionante. Fíjese que se puso de pie. La gente quiere aplaudir. El relato de Paulo Flores. Se dieron vuelta aquí en los palcos y decían... ¿Quién es el que está gritando? Y lo aplaudían. Igual como aplaudieron en el remate de Vargas. Me imagino. Te lo habíamos dicho recién. No había tenido posibilidad de remate a Vargas. No le había quedado ninguna para pegarle al arco. Este es corto. Sí. No le había quedado ninguna para remate al arco. Había hecho para el minuto un muy buen partido. Se engancha hacia la izquierda. Le han pegado. Ah, viaje bueno. Tuvo la posibilidad de pegarle al arco y le danza un remate. No hay que ser mago, ¿no, amigo mío? Hay que remate también al arco. Se le pega bien Vargas. Corre para Chile. Viene Braulo Leal. A ver si nos prendemos por la victoria. ¿Por qué no? El golpe de cabeza. Pelota afuera. ¡Cóngel! Que es ya el número 6. Ese viene el cambio en Brasil. Se complica Escolari. Y compañía. Viene Leal. 2 a 2 el partido. Golazo de Vargas para el empate. Leal en el centro. Primer poste. Golpe de cabeza. Se acaba el Echandre Pato otra vez. Quedó picando ese balón. Viene Don Braulio. Partido correcto también del hombre de O'Higgins de Rancagua. Fíjense que ha ido menos a más. Al principio le costó un poco. Pero ha ido progresivamente ganando en la posición de la pelota. Ganando todas las pelotas divididas ahí al medio. Armando el fútbol de Chile. Buen segundo tiempo de Leal. Vienen dos cambios más en Brasil. Vienen dos cambios más en el equipo de O'Higgins. Colón arriba de Ronaldinho Caucho. Golpe de cabeza defensivo de Duarte. Cristian Álvarez dijo. Aquí está Neymar. Buscaba colaboración. Pasó. Cuidado. Abajo. Le tocó. Esa es la pelota por el área de Chica. Nos salvamos. Nos salvamos. Juega Chile. Dos a dos el marcador. Cristal. Auspiciador oficial de nuestra selección. Andrés Santos en el toque ahí. Frontal está el envío y no llega Lechandre Pato y tampoco por el centro. Jan en definitiva que se proyectaba. Vienen dos modificaciones en la escuadra brasileña. Estoy contigo Cristian. Ingresa Osvaldo y... Bueno, Fernando y Osvaldo son los dos que van a ingresar en el equipo brasileño. Fernando es el pelado. Fernando es el pelado. Sí, sí, sí. Sí, sí. El calvo. El calvo. Se retiró, confirmo el segundo. Uno de ellos de los que se retiró es Jatsun y el otro es Ralf. Ralf. No Ralf, como dijo alguien por acá. Pero bien. El 15, Osvaldo. Está conocido como Osvaldo. Y el 19, Fernando Calvín. Al terreno del equipo. Le dice Andón Cuadro también a Fernando acá en la italia. Osvaldo es del San Pablo, tiene 26 años, 1 metro 70. En Chile, Carlos Muñoz recibe instrucciones del casi el lense Sebastián Pecachés. Carlito Muñoz se va a venir al terreno del juego, el hombre de Colo Colo, cuando busca. Ronaldinho Caucho gana primero con golpe de cabeza saliendo Chile. El marcador está 2 a 2 y usted lo sigue vivo y directo por Chilevisión Deportes TV. De verdad, gran sintonía. Muchas gracias, como siempre. Osvaldo es delantero, el que hablábamos recién. Y Fernando, del gremio, 21 años, 1 metro 74, es volante. Recién pasamos la mitad del segundo tiempo recurrió. Queda harto, ¿por qué no? Con una victoria. Soñemos con una victoria que se pueda hacer realidad. ¿Por qué no ganarle a Brasil por primera vez en su historia deportiva? En tierras propias. 2 a 2 el marcador. Buen partido de Chile, insisto. Ah, no, Pabiar, muchachos, en defensa. Es clave. Porque de tres cuartos hasta arriba se juega bien. Vargas creyó, se creyó el cuento. Remató y le hizo un colazo. Acá Valeri. Significó que me dijeran de todo, me aplaudieron, pero también me dijeron de todo. Acá había aquí uno. No, le preguntaban cómo se llamaba. Mira con cariño. Claro. Viene la modificación en Chile. Sí, se va Meneses. Muy agotado, ¿eh? Sí. Muy, muy cansado. Para mí jugó bien Meneses. No, hizo buen partido. Buen partido de Fernando Meneses. Coincido. Pero estaba muy agotado, se nota muy cansado. Ya al final del primer tiempo estaba un poquito extasiado el rápido del octubre. Tuvo un primer tiempo, sobre todo la primera media hora muy, muy buena. Fue clave en el dominio de Chile. Fue clave al comerse esa franja derecha. Después fue bajando, seguramente por un problema físico. Pero es evidente que no fue un mal partido de Meneses. No sé quién podrá decir que fue un mal partido. No entiende nada. Carlos Muñoz, toda la suerte para el hombre de Valparaíso, que milita en Colo-Colo. Que ha ingresado en reemplazo de Fernando Meneses. Y de Brasil, buscando a Neymar. El enganche clásico ahora por derecha. ¿Va a tocar o va a abrir? Abre o. Para la subida ahora de Fernando Osvaldo. En definitiva el remate y el cruce y el rebote también en Mena. Pegó pésimo Osvaldo, menos mal. Gracias a Dios. Menos mal. Osvaldo en pantalla. Osvaldo. Vamos a ver. Para jugar la pedida Paulinho finalmente en el lateral. Osvaldo que recibe. Juega, mete ahora y gana Vargas. Bueno, los hinchas de la U, muy popular la Universidad de Chile en Brasil. Sobre todo acá en Belo Horizonte. Bueno, acá jugó Montillo. Y lo dejó muy de arriba. Muy popular Eduardo Vargas. Oiga, ídolo Montillo. Sí. Colo-Colo. Preguntaban muchos hinchas por Colo-Colo también. Por Católica. Y nos sorprendimos mucho, Felipe. Muy famoso Cobreloa también acá en Brasil. Pese a que acá no es Flamengo. Flamengo recordemos de Río de Janeiro. Pero muy famoso y muy recordado el Cobreloa. Y con gente muy joven conversábamos de fútbol. Eso es bonito. Que se acuerden los jóvenes. El fútbol que sepa, una bonita elección. Nos sorprendimos mucho con gente de producción y dirección que en el día de ayer recorrimos un poco las calles de acá de Belo Horizonte. Saben mucho del fútbol brasileño. Por algo están donde están. Así que un saludo también, no tan solo para los hinchas de Colo-Colo, la hoy Católica. Sino para el gran Cobrelo. Hoy dirigido por el fantasma Figueroa. Acá viene, metiendo y tocando sobre el territorio derecho. Se está poniendo la camiseta un jugador brasileño. Ya te confirmo quién es el que va a ingresar. Ya en cuarta modificación brasileña. La metido igual por el territorio izquierdo Rojas. Está emocionado. Incluso está emocionado el técnico de Chilo porque el resultado no es malo. San Paoli en pantalla. Es un agrado hablar con lo dicho del fútbol brasileño. Hablando en serio con los flores. Entre otras cosas porque saben de fútbol. Modificación en Brasil. Marcos Rocha. Muchos lo dan de titular incluso. Sí. En la previa. Lateral derecho. Cambio puesto por puesto y se retira Jan, el número 2. Ok. Modificación y esto Cristian Arco, Felipe Bianchi. Toda la gran audiencia de Chilevisión Deportes en todo nuestro país. Sobre 26 minutos cumplidos. Quedan 19 todavía. Claro que puede Chile ganar el partido si se atreve más. Están 2 a 2. Sí, 2 a 2. Y jugando bien Chile. Álvarez. Y él tocaba hacia el centro buscando a José Pedro. Fue en salida. Desde luego ha tenido mucho más la pelota en Chile que Brasil. Y eso no es fácil de contar en ninguna parte. Menos visitando a Brasil. En el momento Chile parece más local que Brasil. Que un cero menos. Pero bien. Hay que finiquitarlo eso en el arco de Cavaleri. Sigue independiente el resultado. Después, si llega a meter un gol a Brasil. No, no, no. Ha tenido mal la pelota en Chile. Indesmentible. Objetivo. Viene Mena. Cuidado. Que puede ser la pelota. Fuera. Corner para Chile. Será el séptimo del partido. Número 7. Y ahí está Sampaoli preocupado. Cómo no. Pero va Chile. Por el tercero. Que sea de la gloria. De la historia. Para por fin ganar la Brasil. Acá en su tierra. Braulio Leal. Para servir. Tom Braulio arriba. Pelota pasada. Tan pasada que se fue por el otro sector. Y ahí saque de meta. Para Brasil. La Araucana. Lo nuestro es todo para ti. Se reitera el gol de Brasil. La habilitación está habilitada. Absolutamente gol. Legítimo de Neymar. Tras la triangulación perfecta. De Ronaldinho Gaucho. Lechandre Pato. Y Neymar. Imagen para Neymar. El gran precio del fútbol. El fútbol brasilero. Oiga. Un parrafito para. La UEFA Champions League. Real Madrid. Barcelona. Se tuvieron unas boletas. Con los alemanes. Fenomenal. Vuelve el fútbol alemán. Otra vez con todo. Hace rato que el Bayern Munich. Y hace rato que el Borussia Dortmund. Un poco más el Bayern Munich. Porque viene jugando ya. Varias finales de la Champions. Es un equipo de una solidez. Es impresionante. Pero la diferencia es lo que llama la atención. Porque fue. Mucho. Muy superior al Barcelona. Mucho más. Muy superior. Y el Borussia hoy muy superior al Real Madrid. No es lo habitual. No estamos acostumbrados a que le pasen por encima a ninguno de esos dos equipos. Ahora viene Chile. Que busca el tercero. A ver si lo cantamos. Esa pelota fue en salida. Sí señor. Que buscaba. Precisión con Braulio Leal. Fue primero Fernando. Y aquí gana y recupera otra vez Chile. Que juega mejor que Brasil. Están dos a dos. Última línea. El Chapa. Meta el centro. Quedó picando esa pelota. Que todo. Posición de Ala. No. No. Cobró que había salido. Que había salido. Antes que le veía que fue en salida. Lo que tengo en severas dudas. Pero eso es lo que cobra. A ver. No aparece. No aparece. Por lo menos la ubicación no es clara. Bueno está el juez de línea ya también pegadito a la línea. Tiene mejor ubicación que nosotros. Pero. 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 El saque de meta. Que favorece cada Brasil. Lentito veo jugando a los brasileros Cristian Arco. Como conformándose con el resultado. Me parece que el. Más que eso yo creo que hay un tema. Hay un tema físico en alguna de los jugadores importantes. Ronaldinho ha desaparecido en el segundo tiempo. Tiene tanto talento que te puede inventar algo en cualquier minuto. Pero creo que también hay la serie de modificaciones. Le ha costado un poco adaptarse todavía al. Al equipo brasileño como tal. Me parece de hecho que Enrique. Uno de los salueros no le ha dado solidez a la defensa brasileña. Ya juega el equipo chileno. Buscando sobre tres cuartos de cancha. Aleal. La salida fue primero. Con Paulinho. Y el toque abajo. Ahí mal apertura. Territorio derecho. Remate hacia el arco por parte de Osvaldo. El rebote. En su marcador que era Marco González. No le compró ni una Marquito González. Muy bien. Había falta de Osvaldo. Ahí tiro libre. Y perteneciente al equipo chileno. Rumbo a Brasil 2014. Estamos juntos. Coca-Cola. 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 El marcador sigue dos a dos. Si usted lo ve y lo escucha por Chilevisión Deportes. Vivo y directo. Hoy estamos con este amistoso internacional. Por supuesto que en junio estaremos en Asunción del Paraguay para Paraguay Chile. Fecha clasificatoria. Y luego en Santiago recibiendo a Bolivia en cuatro días. Si se sacan buenos resultados. Más que nunca podríamos decir que el próximo año nos tienen de vuelta acá. En Brasil. Viene corriendo. Quito a Kandic abriendo la cancha. Neymar pelota para el territorio derecho. Para que juegue. Por aquella franja el gran precio del fútbol brasileño. Enganche. Cuidado. No lo dejen pensar. Ya lo dejaron pensar una vez. Y nos matrícula. Balón por derecha. Bien. Ahora el territorio derecho. Pinchosa pelota. Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada. Tiro de gira nada más. Viene la cobertura Chile cuando intentaba llegar. Camiseta número 13. Presidencia y cobertura. De Marcos. Está esperando en el borde. De hecho querían hacer el cambio inmediato. Y no lo dejó el cuarto árbitro. Luis Pedro Figueroa en el equipo Chile. Perfecto. Llega bien Lorenzo Reyes. Buen partido. El hombre de Guachipato también. Viene el córner arriba. Ganó sólido. Marco González. 32 minutos de partido. Viva arriba. Cuidado. Cabezazo. Doble instancia. Johnny Herrera. Ardena. En saque de meta. Que pertenece a la escuadra chilena. Otra vez perdieron un poco las marcas ahí. Nos complicamos. Insisto. No hay que dejar pensar los talentos brasileños. Se va el pato rubio. Pablo. Luchadora. Gracias Cristian. ¿Quién entra Figueroa? Luis Pedro Figueroa. Hasta último. Hasta último día. Digamos. Ayer de hecho. San Pablo le confesaba que una de sus dudas era el ingreso de Luis Pedro Figueroa como titular. Si te fijas hace el movimiento de inmediato. Pasa el chapafón salida. Acá a la izquierda. Se va hacia la derecha Luis Pedro Figueroa. Dejando a Eduardo Vargas y Carlos Muñoz más. 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 Patricio. Más. Patricio. Es como la voz tradicional de los aeropuertos. Sí. Sí. Uh. 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 Viene por el torretero derecho para que juegue. Chile. No alcanzó a llegar. El chapafón salida. No fue Luis Pedro Figueroa. Perdón. Permanente. Contacto. Saque de portería cuando aparecía Paulinho. Ya juega en el fondo el equipo brasilero. Reiteramos. El marcador está 2 a 2. Sí. 2 a 2. 33 minutos de partido. Para hacer un poquito de historia, Pablo. Hay un empate de la selección chilena del año 86. Sí, pues. Un empate a 1. Gol de Mariano Cuyol. Para el equipo. Es un gran partido de Chile en aquella oportunidad también. Uber de gana. Uber. Hay un empate a 0 también. En 89. 89-90. Una cruz a la contra. Empate a 0. Sí, claro. Pocos resultados que hemos sacado positivos acá. Amarilla. Amarilla para Carlos Muñoz. La jugada con Ronaldinho Gaucho. No lo deja lanzar el tiro libre. Y ahora por protestar se gana el equipo brasileño también. Cartulina, Amarilla, Fernando. Alega bastante, Fernando. Hace el piola, pero alega bastante. Ahí está entonces la amonestación. Para Fernando. Llegó tarde ya, pero en definitiva... Estuvo atinado en aquella acción. Mira, ahí está. Cartao Amarela. Cartao Amarela. Y Amarilla. El árbitro del partido lo sentencia. Viene el tiro libre arriba. Ronaldinho Gaucho quedó picando ese balón que dice el juez de la brega. Tiro de esquina. Perfecto. Cor. Número... Número... Cinco. Cinco. Ahí viene. Brasil buscando el 3 a 2 arriba. Arriba a media quedó picando esa pelota. Se va a ir afuera. Cobró. 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 Bien el tiro libre perteneciente al equipo chileno. Llévate unos marcos más cristales desde 24.900 pesos. Rotary Crows. En todo caso, Cristian Arco, Pablo Flores, ha sido un partido amistoso, pero jugado bien en serio. Más allá de los niveles colectivos e individuales de ambos equipos, más allá de todos los puntuales, ha sido un partido jugado en serio por Brasil y por Chile. No ha sido esos partidos que hay 100.000 cambios, que lo agotan cuando llevan 10 minutos el primer tiempo. No, no. Partido jugado en serio. No, mucha intensidad. Lo decía ayer San Pablo en rueda de prensa. También lo dijo Luis Felipe Escolari. Era un partido que a los dos les servía para tomar decisiones. Uno pensando en la Copa Confederaciones y otro en los siguientes dos eliminatorios, porque algunos para él se están jugando en una camiseta. Aquí lucha otra vez Chile. Rojas. Esto va a ser como en el bebé. Fútbol, Felipe. Es el gol gana. El último gol gana. Si lo hace Chile, ojalá. Sí. Tiene que hacerlo Chile. ¿Por qué no? Sería la primera vez que ganaría Chile en todo caso jugando. Viene, 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 viene Chile. Pelota abajo. Ahí pasaba Borges. Atento en el fondo. Un equipo que hace. Y Escolari preocupado. Filipao. Corner para Chile. Será el octavo del partido. Enrique en pantalla. La banca chilena. Entre que ha jugado poco y no ha ganado mucho lo que ha jugado. Brasil está, aunque parezca increíble, en el ranking FIFA en este momento en un lugar 19. Chile está en el lugar 23. Viene Paulo Leal. Envío de Leal arriba. Se acaba Enrique. Estamos cerquita. ¿Quién quiere que le diga? Lo veo cerquita al 3 a 2, a favor. Y la garganta la tengo preparadita para gritar un gol histórico. ¿Por qué no soñar y hacerlo efectivo? Despertar y decir ganamos. ¿Por qué no? Viene el centro arriba por elevación. Esa era Don Nica. Centro arriba por elevación. Saludos para Don Nica Normo Linares. Otro de los grandes relatores que ha tenido el fútbol. Palón que viene abajo. Para los brasileros intentaba Fernando. Reclamón con todo. Fernandito, pero ahí perdió esa pelota. Recupera Brasil, que cobra amarilla. Se fue esa pelotita. Ay, ay, fútbol. Que había cobrado antes. Antes. Lateral para el equipo de Brasil. 37 minutos de fútbol. La juega otra vez el equipo brasilero. Rever el grandote. Tocando por el centro. Para buscar precisión contra él. Quedaba abajo esa pelota. Bien chile en el fondo con el Pepe Rojas. Ordenando. Buena salida de Chile. A ver, busquemos el 3 a 2. Leal. Era bueno para Carlos Muñoz en el pique al vacío. Pero ya juega Brasil. Enrique. Golpe de cabeza en el fondo defensivo con Marco González. Cristal. Auspiciador oficial de nuestra selección. Vivo que viene otra vez para el equipo chileno. Aquí estaba. La chance de llegar Vargas. Todavía lo dijo Cristina. Algo más volante que atacante en este partido. Que se ha dado bastante red. Si no, el golazo que marcó para este 2 a 2. Intentaba llegar otra vez Brasil. Marcos. Aquino no puede. Lateral para el equipo. Verde Amarelo. Para jugar por la banda derecha. El marcador reitero está 2 a 2. Incierto todavía en su ganador. Se va afuera. Lateral para Brasil. Ronaldinho Caucho en el diálogo. Osvaldo para jugar en este lateral. La deja para Paulinho finalmente. Va a meter. Va a meter cuidado. Al estilo Cafú. Al estilo Cafú los laterales. Lateral centro. Envío que viene justamente Johnny Herrera. Sin problema. Johnny Herrera controla para Chile. Llegaremos al minuto 39. La contra para el equipo nacional. Era bueno. No alcanza a llegar Eduardo Vargas. Yo lo dije en el inicio de la transmisión. Felipe. Este partido lo tengo dedicado para 3 personas. Uno para la hinchada. Personas para la hinchada de la Unión Española. Que sacó un punto brillante de clasificación. En el 94. Otro para mi amigo Patricio Yáñez. Y luego esta carga de Brasil. Les digo. Les digo de inmediato. Un gran saludo para mi amigo Lucho Pozo. Que deja nuestra área deportiva. Parte de nuestro canal. Un hombre que. Estupendo. Estupendo. Un hombre que compartió con nosotros nueve años. Grande Luchito. Que le vaya después. Gran amigo. Salud de Lucho. Luchito. Denle un abrazo. Que le vaya muy bien. Gran abrazo. Somos un equipo pequeño. Como lo he dicho siempre. Pero muy unido. Muy unido. Y eso es lo que más importa para tener grande. Ole para Lucho Pozo. ¿Qué tal? Juega el equipo chileno. Un estadio lleno de brasileños. En Brasil. Diciendo. Ole. Con el trabajo de Chile. Aquí lo canta el remate abajo. ¿Y en qué estuvo? Que gritamos el tercero. Lo tengo aquí. Ahí está. Oiga. Es una mezcla. Cristian Arco. Mira. Están pijando. Una mezcla de enojo con su selección. Pero también de reconocer el buen partido que ha jugado Chile. Gran partido de Chile. Sí. Las dos cosas. Son las dos cosas. Llamó la atención la última jugada con Neymar. Lo pijeaban. Y ahora Lole se repite. Pero bien. Dejemos el ambiente. A ver. Vamos. Silencio. La perdí. La perdimos justo. Pero ahora viene la pija. Mira. La pija. Ahí está. Ahí está. Ahí la pija. Silencio. Silencio. Mención. Ah. Esa. Un sach. Ahí viene ya el equipo brasileño. No hacen el tercero, Ana. Quizás todo igual. Esa es lo mismo. Viva Brasil. Oiga. Pero ¿sabe qué? ¿Qué? Diga. Porque es cierto que está esto cruzado y mezclado con que el público. Está muy enojado. De hecho el público se empieza a ir. Del estadio en este momento está enojado con su selección. Está enojado con Luis Felipe Scolari. Pero para poder gritar ole. Tiene que tener la pelota el equipo que le grita ole. Y ha tenido la pelota el Chile. Y toca y toca y toca. Si no, no podrían hacer este jueguito de gritarle ole. Y perdóneme. Somos parte Cristian Arco, Pablo Flores, todo el equipo de los privilegiados que alguna vez hemos visto una selección chilena jugando en Brasil y que el público le grite ole. Exactamente. O sea, por favor. Y eso. Miren. Iguala por Aldiño Gaucho, mira. Vamos. Es él. Se va a salto. Que no se pasen más en la cancha. Eso sí. Tenemos 41 minutos. El marcador está 2 a 2. Chile jugando mucho mejor que Brasil en este empate parcial. ¿Qué quiere conseguir? ¡Uy! Se cayó Eduardo Vargas. Que ha sido muy buena figura en el partido. ¡Qué golazo! Está cansado. El 2 a 2. Sí, ¿qué quiere? Muy bien. Ha corrido todo el partido. No me reten, Pablo. Le estoy contando nomás que está cansado. Aquí está jugando ya el equipo brasileño. Nos hacen el gesto acá. ¿Cuánto queda? Pidiéndole ahora a los brasileños. ¿Qué me dicen? Cuidado cuando viene. Corriendo el baldo bajo. Cayó. ¿Qué dice el juez? Amarilla. Nada. No se armamos. No se armamos. Me quedan con las dudas tremendas. Pero tremendas con la caída de Marcos. Dudo. Tenía más ganas que le cobraran penales. Eso sí que terminó en la jugada. Y con eso lo embarró. Porque a mí también me pareció penal. Y Amarilla estaba encima de la jugada. No sé si estaba encima. Pero 10 metros yo creo que pensó lo mismo que usted. ¿Cuándo viene Chile? ¡No salió a Vargas! ¡Solo! ¡Vargas! ¡Posición! ¡Dos delante! ¡Cobra! Se demoró 5 días en cobrarlos. ¿O sí? ¿Y cómo reclama Sampaoli desaforado? 42 minutos de partido. Observen el pase. Solo. 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 Posición de adelanto. El Chapa. Lamentablemente se lo había perdido ya. Pero está habilitado. Por eso reclama tanto Sampaoli. Sí. Estamos en una muy buena posición. Y da toda esa impresión. Aunque coincide con lo que dice Felipe. Ya lo había fallado. Ya tomó una mala decisión ahí. Con salida. Era penal de Mena. Era penal de Mena. Estamos viendo la reestimación. Se equivocó dos veces en un minuto. Por suerte una de cada lado. Amarilla. Empate a 3. El partido tiene casi 43 minutos. Igual se ve muy linda la noche acá en el estadio. Para donde mire. Porque es bonita la noche. Acá juega el equipo brasileño. Hay falta. Cobra. Amarilla. Oiga. La señora Julia González de Rancagua. ¿La señora Julia? Es la ganadora. Culita. Es la ganadora de nuestro concurso. Se ganó 200 mil pesos. Aprovecho de ofrecer disculpas por lo mala de la pregunta que hicimos en esta jornada. A veces nos equivocamos. Fue una pregunta mala. Mala leche. Pido disculpas por la pregunta. Pero abrazo. Y aprovecho de festejar a la señora Julia González. Que se ha ganado los 200 mil pesos. Gracias a todos los que participaron. El trado ordinario para jugar el equipo chileno. Muy bien. Pero obvio. Blanc que viene arriba. Sin problema Johnny Herrera. No, anda bien Herrera. Pudo bien. El rechazo arriba. Llegaremos al minuto 44 de partido. Ya juega el equipo brasileño. Abajo. Buscaba Ronaldinho Gaucho. ¿Sabe qué? Dígame. Usted dio varios mensajes. Déjeme dar uno. Por favor. Alfonso Lara y a su familia. Está pasando un difícil momento. Alfonso Lara, gran jugador de Colo Colo del 73. No está bien de salud. Se están viendo el partido. Él o su familia. Un abrazo para todos. Desde acá. Importantísimo en el fútbol chileno en algún momento. Alfonso Lara. Roja. Lo echó a Leal. Lo echó a Leal. Se va a Leal. Va muy fuerte. Yo tengo la duda si llega la pelota primero o golpea al jugador. Y Roja directa. Sí. Va fuerte. De que va fuerte va fuerte. Pero tengo la duda si... Llegó al balón. Llegó a la pelota. Llegó a la pelota. A mí me da la impresión que llega la pelota. Pasa de largo. Va muy fuerte. O sea, es un trancazo. Como en los putreros. En el campo. Y de inmediato, de inmediato, salta Sampaoli y ordena una modificación en el equipo chileto. Andrés Robles. El hijo de Cholito Robles. Así es. Y se va, me parece que Vargas. A la distancia lo veo. Eduardo Vargas. Para estos minutos. El descuento que queda. Oiga, para aclarar en términos reglamentarios, no es necesario golpear al rival cuando uno va con la pierna en ristre o va en ese tipo de tacle deslizante. Se le puede castigar a la jugada, pero en ese sentido está bien el árbitro, pero no era para función. Es demasiado claro que llega primero a la pelota. No le pega, digamos. Quiero destacar, Felipe, que cuando se fue Vargas se fue muy aplaudido. Muchos aplausos acá del público. Brasileños que están muy respetuosos a la hora del himno, ni uno se la pija. Ni uno. Y a la hora tampoco de los cambios. Ni nada. Tres minutos más y no jugamos más. Ha sido un correcto partido en el Arena Minas. De Belo Horizonte, 2 a 2 el marcador. Lo hemos tenido en varias oportunidades para llegar a la tercera cifra. En dos por lo menos, Clarita. Pero el marcador sigue sentenciando empate. Estamos en los descuentos. Con un hombre mero jugando Chile en el minuto 44. Impulsado el buen volante, Praulo Leal. En profundidad. Estaba a tocar una asignada. Saca de Puerto Liga perteneciente al equipo chileno. No lo puede creer la gente acá en los palcos donde estamos nosotros. Se agarra la cabeza, las mujeres, los hombres. Es decepción. Básicamente la sensación que cruza todo el estadio en este momento. Una decepción que venía hace un rato ya con la selección de Luis Felipe Scolari. Con esta selección que había perdido con Inglaterra en el debut de Scolari en el cargo. Que había empatado con Italia y con Rusia. Que le había ganado Bolivia con problemas. Y que ahora aquí como local está empatando con Chile. Decepción en la hinchada de Brasil. Se va a jugar un poco más. Minuto y medio para que se acabe esto. Reiteramos el marcador. Señoras y señores. Un buen resultado. Siempre no perder con Brasil es un buen resultado. Miren esto. Enfocan al doble. Un poquito más flaco. El doble. El doble. El doble. Cuando viene mentiriendo y tocando ahora. El pepe roja para Chile que recupera una pelota en mitad. En cerca de la mitad de la cancha. Un minuto para que se acabe adicionalmente este partido. Por el momento Chile y Brasil lo empatan. Y siguen los ole. Pero Chile se la juega por la victoria. Lorenzo Reyes. Una patriada. El toque. Largo era para Carlitos Muñoz. Y atrapó sin problemas el portero Diego Cavaleri. El gol del partido lejos. El de Eduardo Vargas. El empate. Un zapatazo fulminante. Que enmudeció. El Arena Minas. Acá con más de 50.000 personas. Silente el público. Se va a acabar este pleito. Lo van a empatar. Correcto. Buen partido de Chile. Qué bien preparado por lo menos. Seleccionado del medio local. Para lo que vendrá. Y ahí está el empate. No perdió Chile. Lo ha empatado. Con carita de triunfo. Este partido. Acá. En el. Arena Minas. De Belo Horizonte. Lo ha empatado merecidamente. Lo ha empatado jugando bien. Lo ha empatado llegando al alco rival. Lo ha empatado. Teniendo la pelota. Más que Brasil. Lo ha empatado escuchando algunos soles. Que puede parecer exagerado. Pero que son. Una señal. Lo ha empatado. Mientras. Pifia todo el público a su selección. Ha sido una buena presentación de Chile. Y. Y. Con jugadores que. Confirmemos que no. No todo el mundo tenía confianza. Evidentemente son jugadores. Hay que ser claros también. Del campeonato local. Son jugadores en los que no se creía mucho. Trabajaron bien el partido. Cuando se trabaja bien. Los resultados normalmente. Son buenos. Trabajó bien Chile este partido. Aplausos entonces para este grupo. De jugadores. Y para el cuerpo técnico. Que dirige Jorge Sampaoli. Porque venir. A empatarle acá a Brasil. Cuando sea. En el momento que sea de Brasil. Estando Neymar. Ronaldinho. Alessandre Pato en la cancha. No lo hace cualquiera. Así que.